y estamos sacando la vaca mi gente hay mucho lodo porque ha estado lloviendo mucho mi gente bueno mi gente y aquí vamos a amarrar la leche en el motor para así estar transportando al centro hola qué tal mi gente del campo nos encontramos en un nuevo vídeo el cual estamos visitando sabana grande de boyaco provincia monteplata no se pierdan este nuevo vídeo va a estar muy interesante le vamos a estar enseñando la trayectoria del campo realmente el proceso que se toman para ordeñar la vaca no olviden suscribirse y darle a la campanita para que así le lleguen las notificaciones cada vez que subimos muchas bendiciones para todos y aquí tenemos un hermoso ganado la vaca con su becerrito comiendo un hermoso caballo mi gente muy precioso un lindo color qué hermoso dios lo bendiga mi gente hermosa del campo miren esta preciosa mata de aoyama precisamente estaba mi gente en la calle la vida del campo es preciosa mi gente por aquí hay unos pajaritos los cuales son conocidos como carpinteros bastante orgullosos seguimos caminando bueno mi gente acabamos de llegar al ordeño y los perros nos reciben ladrando mi gente hermosa del campo y aquí estamos maneando la vaca este es el proceso el cual se hace para después ordeñarla se le lava la teta a la vaca antes de endeñarla y hay que lavarse la mano hay que amamantar ahora vamos a buscar el becerro ahí tenemos al hijo de gustavo se trae el becerro para después amamantar la vaca y así es que la vaca baja la leche mi gente Esa inyección es para que baje la leche también, Gustavo Ah, vitamina Es un proceso, mi gente Pero esa es la vida diaria del campo Mayormente el que ordeña Entonces, mi gente Después que amamantamos la vaca Entonces Viene el proceso de ordeñarla Aquí tenemos a Gustavo ¿Ese es tu verdadero nombre, Gustavo? Mi verdadero nombre Sí ¿Y cuál es tu verdadero nombre? Orlando Orlando Ah, Orlando Mejor conocido como Gustavo Yo tengo prácticamente toda una vida conociendo Y lo conocía como Gustavo Gustavo viene siendo lo que se llama en el campo un verdadero ordeñador Aquí no se utiliza máquina La máquina aquí somos nosotros, la misma gente, Gustavo Gustavo, ¿y qué tiempo tú tienes ordeñando vacas? Desde los 12 años Desde los 12 años ¿Y tú tienes cuántos años? 34 34 Eso quiere decir que tú tienes un aproximado de 22 años ordeñando vacas Sí Tienes mucho, Gustavo Hay mucha experiencia ¿Tienes algo? Bueno Voy a enseñar a la gente No, esa no, no Ya esa está en proceso de consultarla Ah Ya Ya dio su límite Bueno Después que se ordeña, mi gente Entonces pasa al envase El cual lleva como nombre Gidón Ya ustedes saben, mi gente Seguimos en el proceso Y aquí estamos, mi gente del campo Sacándole la leche a la vaca Da mucha leche esa Sí Un galón Exacto Cinco litros Cinco litros Cinco litros viene siendo un galón Un galón Como una botella Ah Ah, bueno, mi gente O sea, ya está dando eso porque Ya hay veces yo está medio usado Yo está medio grande Ok Ok Paseamos la leche ¿Cómo que se llama, Gustavo? Bidón En el bidón Esa leche de aquí va para el centro Después de haberla ordeñado Se suelta Y así se busca otra para ordeñar Ahí están entrando Bueno, mi gente Y esa es toda la leche La cual le gustaba Ha sacado ¿Cómo cuántas galones hay, Gustavo? Mira Ahí hay 14 galones 14 galones 14 galones de leche, mi gente Ya ustedes saben De ahí esa leche va para el centro, ¿verdad? Sí Vamos a tratar de visitar el centro Para mostrar a la gente también Ya Aquí estamos, mi gente Lavando Ese es el colador Para que no le pase paja a la leche Ni le caiga Ningún tipo de batería Y eso es el embudo Para echar la leche que no se gobe Oye, cuando pase y todo Te digo Mira Pintame una especie De guirolán Después que se ordeñan Mi gente Entonces Se sacan para finca Comer Con los becerros Bueno 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 Oye Pero Ese es el padre ¿No te gustaba? Ese que viene Ahí sí ¿Y qué raza es ese? Sí Guiroland Guirolandi Oye Pero está fuerte Dios lo bendiga Vamos Vamos Aquí cuando está lloviendo Los corrales se ponen Con mucho lodo Mi gente Por eso Hay que lavarle La teta La vaca Ustedes saben Por cuestión Por cuestión De higiene Entonces Ya terminamos Gustavo Ahora vamos Para el centro A llevar la leche Sí Vamos Para el centro Mi gente Aquí estamos Amarrando el bidón Para transportarlo A su destino A su destino Bueno Mi gente Del campo Y acabamos De llegar Al centro Acópico De leche Aquí se estará Haciendo un proceso Para después Vaciar Al tanque No No ¿Cómo quieres dejar agua en la cara de esta parte? ¡Voy! Ya ustedes saben, este es un proceso, estas son las muestras de cada abidón, se le hace la prueba, para después llevarla a un laboratorio. Bueno mi gente del campo, después de recibir la leche, entonces se limpia el piso, para dejar todo en orden. Esa leche, ¿quién la viene a buscar? Un camión. ¿Pero para qué compañía? Para la ganta. Ya ustedes saben mi gente. Bueno mi gente del campo, ya Gustavo ordeñó la vaca, trajo la leche al centro, ya Gustavo terminó su labor por hoy. Dígame a ver Gustavo, ¿ya usted terminó? Claro. Ya de aquí iba para la casa, y en la tarde, achicar los becerros, para mañana volver al mismo proceso. Bueno Gustavo, se le agradece en verdad por su cooperación. Mándale un saludo a la gente del campo y su historia. Ya ustedes saben mi gente.